El presidente Andrés Manuel López Obrador ataca y acusa al gobierno de los Estados Unidos de ser cómplice de la corrupción por financiar a la Organización Civil Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad. Y es que durante su conferencia mañanera, el mandatario mexicano afirmó que, mantenemos nuestra protesta porque el gobierno de Estados Unidos, de manera injerencista, está destinando dinero a una supuesta asociación civil que en realidad es una organización política conservadora que tiene como único propósito atacarnos, combatir a un gobierno legal y legítimamente constituido, combatirnos con mentiras, combatirnos con guerra sucia, dijo López Obrador. Asimismo, el mandatario tabasqueño sostuvo que Estados Unidos no está fortaleciendo a la sociedad civil y no está combatiendo la corrupción, sino al contrario, es para hacer valer la corrupción y ellos se convierten en cómplices al estar apoyando a quienes quieren que se mantenga un régimen de corrupción en México. De acuerdo con AMLO, Estados Unidos son cómplices porque todos los que están en esa asociación civil tienen que ver con los intereses creados, con los que se beneficiaron en el periodo neoliberal, afirmó el mandatario. Además, López Obrador afirmó que, en ese mismo sentido, la política de Estados Unidos es ofensiva para México y para cualquier otro país. Pero sí vamos a dar a conocer la lista. Y lista nueva, de periodistas y todo. ¿De acuerdo? ¿Aprovechamos de una vez para lo de Loret de Mola? ¿Sí? Democráticamente, a ver, que levante la mano si de una vez va lo de Loret. ¿Eh? ¿Eso lo ocultó? No. Entonces, ¿cómo ven? ¿También mexicanos contra la corrupción? ¿También mexicanos contra la corrupción? ¡De una vez! ¿Sí? Pero tienen que poner aquí. Todos somos Andrés Manuel, ¿no? O sea, pero vamos a dar a conocer información.